bien amigos hoy estamos en un nuevo vídeo bueno pero antes de empezar ustedes cuando han visto un pescado que esté parado y con manos y pies todo eso bueno hoy es primera vez que lo están viendo así que amigos revienten el botón de like y suscríbase y también activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo suba un nuevo vídeo crack y amigos recuerden que si van a comprar algo en la tienda de fortnite no olviden que no se les olvide poner el código titan x 20 en la tienda vale así me tiene apoyando a mí y al canal y bueno amigos ahora sí vamos con el bueno con la tienda que está está que esta tienda es una de las mejores una skin yankee ahora mismo se la muestro vamos vaya aquí con el pase de batalla que ya lo tengo comprado y esto es el club de fortnite y el conjunto legado del club eso no lo tengo crack y mira que tenemos estos estos lotes pack como le quieran llamar este de sombrío y el paquete maestro del más más creo que es así y este de dixie y el del joker recuerde que se los compren no olviden poner el código titan x amigos y estas esquinas esquinas yo les digo así están tan chula mira este este creo que es el de la mujer con la mochila por 1500 pavos está chido la verdad barato y bueno está el ala delta me gusta eléctrico electrizante mira está está chido bueno está en la misma esquina de la mujer y mira está también por 1200 pavos está bueno crack y esta mira esta mira esta tremenda esquina duro de roer esta es la mochila como pueden ver muy buena mochila está un cómodo está muy bueno por 1200 pavos muy bueno y este es el acelerador herramientas con este es el pico este es el pico por 800 pavos está muy bien la verdad y por aquí arriba tenemos estos emotes bailes este se llama el autoestopista que la verdad está lindo mira como ustedes van a ver un pescado en la vía real bailando crack nunca pues ahora lo están viendo aquí por primera vez y este de tela bananera copa en vez de soltar dinero tirabanana por 500 pavos está muy bueno la verdad y este el remolino 500 pavos y yo se ha sido la verdad y bueno aquí vamos bueno esta es esta es una de mis favoritas porque este es líder del equipo meca que es como un robot algo así y menos creo que tiene estilo no sé esta es la mochila creo que esta es la mochila creo bueno y este es el emote que está lindo la verdad 1600 pavos por estos tres el emote la mochila y la skin y si vamos para arriba esta es la skin crack mira mira esto tiene una cara como que no ha comido durante una semana o tres días la skin se llama yankee épico está 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 linda la skin la verdad si lo acercamos más ustedes la pueden ver mejor aquí está chido y este es el este es el casco de estos este es la mochila el pack completo vale 1800 está muy bien la verdad y estos son los picos son como unos pescados dos pescados la verdad es que solo le han comido el cuerpo y se le ven ahí las espinas y sólo le cae la cabeza esto es el pack así completo y si quieren sólo la skin así y en la mochila 1500 está bien la verdad pero si ustedes quieren el lote de yankee el pack completo vale 1800 el precio bueno 333 objetos no es más y está muy chulo la skin está rico la verdad es me gusta me gusta el yankee así que amigos si se lo compran no olviden usar el código titán 20 todo junto así me estén apoyando a mí y al canal y gente quien use el código me puede mandar bien un foto o un vídeo de que lo agregaron y así yo los agrego y podemos jugar unas partidas no soy bueno jugando soy malo jugando crack pero bueno vamos a tratar de ganar una y antes que me vaya como dije ante amigos no olviden usar el código titán en la tienda para apoyar un creador y le dan a aceptar y se los estaría agradeciendo amigos y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy recuerden que si les gustó el vídeo pueden dejar su like y nos vemos hasta el próximo vídeo el país